¡Aplausos! O sea, ¿qué te pasa con Fuenlabrada? Pero si es al revés, pero si es mi ciudad favorita. Sí, porque es una ciudad maravillosa. Fuenlabrada. Te veo ahí con el polígono industrial. Home of the motillo. Esto es una cosa que no te entiendo. Pero, hombre, si Fuenlabrada está hasta arriba de mochillos. ¿Pero qué coño? La motillo. Ah, una motillo. La motillo. ¿Cómo se dice en Fuenlabrada? Motillo. Yo digo la mochillo. La mochillo, pero... Pero es verdad o no que hay muchas motillos en Fuenlabrada. Hay mucho de todo en Fuenlabrada. Pero en concreto, mucha motillo. Mucha motillo. Y mucha gorrilla. Ya, pero... Muchas cosillas. Cuando he ido a Fuenlabrada, raro es el momento que no ves una motillo haciendo caballitos. No, ya hace años que no, ¿eh? En Fuenlabrada cuando... Llegará un momento en que las motillos se dejen de existir en el mundo porque ya serán contaminantes y tal. Y yo quiero pensar que Fuenlabrada será como Jurassic Park, pero de motillos. Donde sobreviven las últimas motillos. Hombre, pues yo espero que no. No, yo espero que no de verdad. Porque vivir ahí si no va a ser un poco... Es que yo vivo en Fuenla todavía. ¿Ah, tú vives ahí? Sí, sí, no. Yo estoy feliz allí. ¿En qué calle? No, tampoco. Lo voy a contar. ¿En qué barrio? ¿Hay barrios en Fuenlabrada? Sí, los barrios maravillosos. El mío, así como en Fuenla, lo llamamos como el barrio nuevo. Que es como la zona del hospital, la universidad, todo esto que es como más guay. ¿Barrio nuevo? Sí. Pero esto siempre pasa cuando hay un barrio nuevo que luego se hace otro más nuevo. Yo espero que no, porque es que ya no tenemos hueco. Es que si no, ya llegamos casi a Móstoles. Entonces ya... Imagínate la megalópolis, Fuenlabrada y Móstoles. No puede ser, no puede ser. Imagínate que se fusiona Fuenlabrada y Móstoles. No me lo quiero imaginar. Virgen, o sea, los de Móstoles sí que les odias. No. No. Hay gente de Móstoles, ¿eh? Porque del cinturón sur de Madrid, Fuenlabrada, Móstoles, Leganés... Alcorcón. 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 ¿Cómo se llama? Así lo hemos llamado toda la vida. ¿Cómo? Fuenlabrada, Móstoles y Alcorcón, la costa marrón. Qué buen nombre de marketing. Sí, de verdad. La verdad es que yo iría de vacaciones. No, qué pena, pero... Vamos a la costa marrón. Fuenlabrada es una ciudad maravillosa, que además se invierte muchísimo en cultura, ciudad europea del deporte 2019. Te lo juro. De verdad. ¿Fuenlabrada? Hombre, por supuesto. Fuenlabrada... ¿Estás vacilando? No, de verdad que no. ¿Y de europea del deporte? Sí, 2019. ¿Por delante de Berlín? Bueno, pues oye, sí, por delante de Berlín. Fuenlabrada, así estamos. O sea, de todas las ciudades de Europa... Ha dicho, ¿dónde hay más deporte? Pues no me enfoza, por nada, por supuesto. De verdad, es increíble. Increíble, pero cierto. Es maravilloso. Increíble para ti, para mí, ¿no? Que soy de allí. No, no, no. Yo respeto mucho a Fuenlabrada. Pero, ¿y cuál es ese...? Ah, mira, mira, esto... Joder, a ver, ponedme esta noticia. Fuenlabrada designada a Ciudad Europea del Deporte 2019. Mira, Fuenlabrada designada a Ciudad Europea del Deporte 2019. Y están ahí dos deportistas de Fuenlabrada, ¿no? Es Fernando Torres. ¡Joder! ¿No es el Niño Torres? No. Vale, vale, vale. Sería el Niño Torres dentro de unos cuantos años. Claro, sí, sí. Cuando vuelva de... Vale, vale, vale. Bueno, pues ya está. Pues me viene bien hablar de esto de Fuenlabrada. ¿Tienes alguna...? Vale, mira, sí, esto está muy guay. Vale, para compensar un poco el troleo a Fuenlabrada. ¿Algún sitio muy guay de Fuenlabrada? ¿Algún rincón favorito tuyo, así rollo Insider? ¿Algún monte que haya? Aunque sea un cambio de rasante. Un badén. Un montón de rotondas. ¿Alguna rotonda guapa? No. ¿Sabes qué pasa? Que ahora mismo, con esta edad ya, el mejor rincón para mí de Fuenlabrada es mi casa, o la casa de mis padres. ¿Dónde está? Eh, no. Fuenlabrada 2. Vale. Fuenlabrada 2. Vale, o sea, tú recomiendas ir a Fuenlabrada y allí ya disfrutar. Sí, se puede hacer muchas cosas en Fuenlabrada. Vale. Pues ya está. En serio, de verdad. Fuenlabrada, ciudad de vacaciones. Me apunto aquí, voy a ir en cuanto pueda. Bebe. Vale, y ahora ya, movidas tuyas biográficas. Movidas mías. Bueno, antes nada, ¿promociones alguna movida? Bueno, pues si quieres, sí. Si me dejas, sí. Esto ha venido. Bueno, pues, ¿qué quieres que te cuente? Te cuento que nada, empezamos a rodar la tercera temporada de Velvet Collection. Aquí en la casa. Eso no es de... Ah, no, 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 no. Por favor, si lo sabes perfectamente. No, no, no. Claro, Velvet Collection. Claro, Velvet Collection. Ya, lo de Collection creo que no funcionaba porque la gente no lo pronunciaba bien y entonces se quedó en colecciones, mucho más fácil, mucho más... Yo pensaba que era en francés. No, no. Velvet Collection. Collection. Eso es como francés. Sí, Collection. Pues no, se quedó en español. Vale. Collection. Velvet Collection. Sí. Sí, hombre, de Movistar Club, buenísima esa serie. Entonces vamos a hacer ya la tercera temporada. Volvemos, o sea, empezamos dentro de muy poquito tiempo a rodar. Vale. Acabo de llegar prácticamente de Túnez de rodar promesas de arena. Pero eso no tiene que ver con Velvet Collection. No. Eso ya no tiene que ver. Es que de Velvet Collection no puedo contarte mucho más porque no hemos empezado todavía. Vale. Es que no sé si preguntarte ahora por el dinero o luego. ¿Quieres preguntarme por el dinero? Porque claro, estaría bien ahora, porque ya hemos contado que has hecho 15 pelis, 15 series, que llevas toda la vida trabajando, que lo has petado un montón. Bueno, toda la vida tampoco. Llevo desde los 16, 11 años. Bueno, pues bueno, de años haciendo series y pelis y todo. Te ha entrado buen dinero. Me fue bien. ¿En la caja fue en la breña? ¿Quieres dar el loto? A mí no me gusta hablar de esto. Ni a nadie, pero hay que hacerlo. Sí, todos estamos igual. ¿Hay cosas en la vida? Es mejor que tú eches cuentas, no sé, entre 15 series, 15 pelis. ¿Cuánto diría yo? Unas cuantas naves de polígono industrial que tengo en Fuenla. ¿Has invertido? No, no, no. Esto es una broma. Nada, he hecho cuentas tú y yo no te lo voy a decir. ¿Pero y si acierto? ¿Qué quieres? Si aciertas. ¿Que lo digas? Sí, simplemente. Claro, claro, claro. Venga, inténtalo. Es que es mucho más divertido siempre que lo intentes tú. Claro, claro. Es que si no... 15 pelis y 15 series. ¿Tres cortos? Y alguna cosita así. ¿Dos obras teatrales? ¿En 11 años, 22 veces en pasapalabra? No, no, no. Llevo yendo desde los 19. Vale, pues entonces... Quítale dos años. Tres años. Vale, pues 15, 18 veces. Nueve años. Vale. 200.000 euros. Hostia, la risa del drama, ¿eh? Me he quedado cortísimo. Vale, vale, no pasa nada. No pasa nada. No se apunta y ya está. Vale. Luego tengo aquí una parte de preguntas, de información, que esto no ha podido salir de Wikipedia. Esto alguien del equipo te conoce mucho porque hay muchos datos locos tuyos. Buah. Pone, ¿quieres entrar en eso y luego ya vamos a cosas serias? Vale, primero, chorradas. Dice, la película que más ha visto es Entrevista con el vampiro. Sí. ¿Eso cuál es? Bueno, creo que... Entrevista con el vampiro. Por favor, Entrevista con el vampiro es una película de... Yo qué sé. No sabes cuál es. ¿Cuál es? ¿En serio lo sabes? ¿Cuál es? Bueno, es una película... ¿No era la de Kevin Spacey basada en esos reales? Si es en color, en color no ha visto casi ninguna y en blanco y negro ninguna. Pues estamos jodidos. ¿Quién sale? Es que me suena mucho, pero no sé si... La Pete... Ah, ya, ya. Ah, no, esa es Seven, la que estaba pensando. No, maravillosa Seven también. Tom Cruise y... Ah, ya... Kristen Dunn, muy pequeñita, tenía 10 años. No, ya sé cuál. ¿Es la de que está muerto? No, 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 no. No, 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 que esa no es. Que es una que hace vampiros, coño. ¿Y la de que está muerto cómo es? ¿Que está muerto quién? Que está muerto. Ah, ¿conoces a Joe Black? Eso es. Ay, qué maravilla de peli también. Que él es Joe Black y está muerto. Exacto. ¿No? Él es la muerte, ¿no? O sea, por si alguien no la ha visto. ¿Está muerto o es la muerte? No, 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 él es la muerte, ¿no? Y está muerto. Claro, es que no se sabe si la muerte está muerta. Ojo, que esto estamos con chorradas y entramos en un debate interesantísimo. ¿Está la muerte muerta? Para que hable sobre esto contigo. O sea, tú sostienes que es la muerte, no que esté muerto. Yo creo que él es la muerte, ¿no? Y va a matar... A ver, esta sí que la he visto a trozos. Y que va a matar a un yayo. Exacto. ¿Y qué le pasa cuando va a matar al yayo? Tú la has visto. Y tú también. Pero es que la he visto a entre sueños. Pero es que yo no puedo contar una película si la gente no la ha visto. Cuéntala, cuéntala. Que está muy bien. Cuéntala. En serio, a mí me encanta contar pelis y cosas así. Cuéntala, cuéntala. Y lo que le pasa es que cuando va por el viejo... ¿Qué quién es? Que es Anthony Hopkins. Anthony Hopkins. Se enamora de la hija. Hostia. Y la muerte, por fin, tiene un sentimiento... Si no es esto, ¿cómo va a hacer? No, no, me suena que era así. Pero yo creo que es así, ¿no? ¿Y cómo acaba? ¿O mata? Pues que se... Pues que mata a su padre. ¿Pero por qué te hace risa? Porque estoy contando una peli entera aquí como... Bueno, hombre, pero no es para reírse. ¿Queréis que os cuente alguna que esté así como más de moda? Que no hayáis visto y os ahorro como ir a Star Is Born. ¿Queréis que cuente? Ha nacido una estrella, por ejemplo. ¿Qué han dicho? Que cuentes el dinero. Lo voy a hacer. Si algún día vuelvo, te lo cuento. O sea, te digo, oye, mira, ya lo he contado y creo que sale esto. Vale, vale, vale. En una próxima... Hay que sumar. Bueno, espera un momento. Dices si algún día vuelves... Pero es que tengo una propuesta para ti. Para mí. Porque ya dijimos... Es que un día dijimos aquí que yo quería hacer un especial físico-química. La mitad de lo que hemos vivido hace más ruido que el ruido de un cañón y un corazón. Si es que cuando tienes buena voz, tienes buena voz. Buena voz, sí. Sí. No me he querido hacerte el coro porque... Y tú, Vic, es que no me acuerdo con quién lo hablamos esto. Que alguien que había salido en física o química o algo así. Y entonces que molaría hacer un día un especial de física o química. Y creo, Ricardo, se está moviendo eso, ¿no? La idea es conseguir que haya un día internacional de física o química. No, física o química. También vamos a hacer dos. Y uno va a ser sobre el programa. Y el otro va a ser, pues, por las asignaturas. Las asignaturas. O sea, que eso está en marcha. Sí, sí, estamos buscando. Estamos con el cantante de los despistados. Me parece que están bien. Con Dani. Estamos buscando un grupito majo de gente. Vale. Los que estén vivos. Los otros no. ¿Hay alguno que haya fallecido? No. Uf, qué bajo. Si lo llegas, imagínate, qué bajones. No, no, no. Entonces, claro, si te quieres venir a eso, que será no sé cuándo se pueda, entonces no hablamos de física o química para guardarlo todas las aletas. Para guardar... Vale. Te vienes cuando sea. Sí. Pero díselo a más compañeros tuyos. ¿A más compañeros? ¿A cuántos? ¿A cuántas...? Aquí solamente cabe uno. Sí, pero se pueden poner gradas. Ah, podéis poner más cosas. De pie caben 40, yo creo, ¿eh? 40, vale. Pero es que molaría ese día que vengan 8 o 10. ¿Cuál era tu personaje? ¿Tú veías física o química? ¿Lo viste alguna vez? Sí. Lo diré en el especial, lo contaré. Vale. Contaré mi experiencia con física o química. ¿Tu experiencia? Claro, claro. ¿No me puedes contar así qué personaje era tu favorito? Para intentar así que... El que era así como un poco canallita y tal, que tonteaba con las drogas. Ay, Adam. O sea, el personaje de Gorka. Sí. Gorka, Adam. Me la he jugado porque en todas estas siempre hay una así. He dicho... Yo creo que... He dicho uno al azar porque podría ser como Kimi... En estas series de institutos siempre hay uno que le pega a la alergia. Claro. Claro. Es que ¿cuánto queda, Ricardo? Tres minutos. Vale. Fíjate que no te lo digo, te lo pregunto. Sí. Vale. Tengo varias preguntas más. Ah, de esto de preguntas locas tuyas, de cosas que no sé quién nos ha dicho, dice también que... Ah, que si no fuese la actriz sería fisioterapeuta. Sí, bueno. This is true. Pues ya no sé a estas alturas si sería tan true. ¿En algún momento? Sí, quise ser fisioterapeuta en algún momento. ¿Por qué? Pues porque me gustaba, no sé. Y ahora lo que quiero no es ser fisioterapeuta, lo que quiero es un novio fisioterapeuta. ¿Por qué? Pues porque tengo muchos problemas de espalda, me duele muchísimo. De hecho, si hay alguno por aquí, oye... ¿Hay un fisioterapeuta o un candidato a pareja? ¿Cómo? No dice un chaval, dice no, que me duele también la espalda. Madre mía, vaya, vaya, vaya zorro, ¿eh? Pero bueno, quise ser muchas cosas en la vida antes. Pero ¿qué tipo de lesión tienes? Ninguna. Yo tengo un fisioterapeuta buenísimo, Jaime, que es la hostia, el mejor de Europa, ¿eh? ¿Sí? Si quieres te paso luego su contacto. Vale, pero el mejor de Europa. Es que es la hostia ese chaval, ¿eh? El mío también es de lo mejorcito que yo. A Jaime le revienta hostias. O sea, Jaime, revienta hostias a tu fisio mientras te cura la espalda. Joder, qué bien. Luego te paso... Es como enreguar de espaldas y lo tienes así con tatuaje. Lo hace todo. ¿Tienes algún... en la época en que querías ser fisioterapeuta, ¿tenías algún músculo favorito? ¿Alguno...? No. ¿Músculo favorito? No había que preguntar. Yo qué sé. No. El... No sé, yo también, la verdad es que no tengo ninguno. ¿No tienes músculo? No, no tengo ninguno favorito. No favorito, así como... El, no sé, el deltoides. El deltoides. El esternocleido mastoideo. Este es este, ¿no? Era este aquí, ¿no? Va de aquí, ¿no? De aquí, de la cepa al cuello, ¿no? A las clavículas. A los términos técnicos, ¿no? Sí, hijo. Sí, hombre, este es gordo, este es recio. Es el típico que te cuesta mogollón aprenderte en el cole. Sí, sí, sí. El nombre. Vale. No iba a ningún lado esa pregunta, la verdad. No. Vale. Tengo... Es que estos promocios ya... Ah, bueno, da tiempo a hacer... Es que teníamos una cosa preparada muy guay. ¿Da tiempo a hacerlo? Yo creo que sí. ¿Cómo no dar tiempo? Hombre, claro que va a dar tiempo. Vale. Andrea, es que tú ves el programa alguna vez. Sí. Has dicho antes que te gusta un poco. Es que tenemos, para gente que viene y que nos dicen que les gusta el programa y tal, una caja de experiencias como esto de Wonderbox y todas esas movidas. Qué suerte. Pero de cosas del programa. Vale. Entonces, quieres hacerlo, pero tiene que ser muy rápido. Te las enseño, eliges una y la hacemos. Venga, vale. Vale. La Resistance Experience. Y entonces aquí... Vas a tardar en abrirla el tiempo que tenemos. Hostia, pero es que esto está... Pero había otra... Venga. Joder, macho. Vale. Vale. Vale, léelas. Yo no sé ni cuáles se han puesto. Puedes elegir una vez si la hacemos. Que Broncano te pase ambas manos sudadas por la cara. Mucha gente le gusta. Ir al Camerino de Broncano y llevarte algo de tu elección. Creo que este es el que me gusta. Pero ese no da tiempo. Hombre, hombre. El disco Platino de Café Quijano está ahí, ¿no? Es verdad, está el disco de Platino de Café Quijano. ¿Y la batería? La batería no se la puede llevar. Hacer un Ernesto Sevilla y darle todo tu dinero a alguien del público. Vale. Joder, te ha hecho embudo esto, ¿eh? Porque... Lo que tengo son cinco euros. No tengo más. Pero vamos, ir al Camerino de Broncano y llevarte algo de tu elección... Pues, coño. ¿Da tiempo? Te aliamos mucho, ¿eh? ¿Os damos tres minutos para ir? Y en uno y medio. Pero esto... Espera, ¿qué piensa? A ver... ¿Cómo está tu Camerino? Están ahí almacenados todos los regalos de cosas que te envían y demás, ¿no? Vale, pero tiene que ser rapidísimo. Y despido a Andrea allí. Venga. La que vamos a liar, madre mía. ¿Qué idea más mala? Tres minutos que empiezan ya. Vale. Pero... Bueno, un momento. Espera, espera, Andrea. Pero que empiezan... ¿Esto está pensado a nivel de producción? ¿Eh? ¿Sí? ¿Y qué hago? Dos cuarenta. Ir hacia allá, a ver si conseguís llegar. Lo que está haciendo después del tiempo. ¿Pero hay cámaras, Ricardo? ¿Para seguir esto? Si no hay cámara, volved. Ah, joder, si hay cámaras. Sí que está aquí. Pero esto parece el hormiguero, joder. A ver, ¿aquí? Ah, esto es ti. ¿Pasa? A ver. ¿No quieres esto? ¿Qué quieres? No, gracias. Eso tengo. Joder, tienes un montón de cosas. Hombre, claro. ¿Pasa, Nacho? Esto... No. Una foto... Es que podía haberte buscado algo, porque... Sí. Una foto de Federer, escrito y firmado por Federer. No, no crees, eso será para ti. Chuches. Chuches. Pero piensa, piensa. Piensa antes. Lo de las pipas, ¿por qué? Pipas, Kikos Gordos... No. Esto... No. El disco de Platino Cafequijano... No, eso te lo han regalado a ti. Pero... Jo, no hay nada que me guste en especial. El batido de chocolate. ¿Te vas a llevar un batido de chocolate? Si has visto... Sí, pero qué humildad. Pero es que es lo que me gusta. Pero no quieres llevarte algo de esto que no sé ni lo que es. Algo sorpresa. No, hombre, esto te lo manda la gente a ti así, porque esto... ¿Para qué? Una pelota de tenis. Esto. Llámate, llámate cosas. No, te haces, no, para que tú sigas decorando tu mesa. No, pero llámate cosas a... Una camiseta de Murcia. Aprovechete y me... No, de Murcia, no, en serio, de verdad. Que así me despejas esto. Sí, yo con el batido soy feliz. Era tuyo. Era mío. Y la camiseta de Murcia, por favor. La camiseta de Murcia. Y esta caja sorpresa. Caja sorpresa. Si yo solamente quería el batido. En serio, de verdad, te lo agradezco mucho. Y llévate algo más. Y esto, que esto nunca sabes cómo te va a hacer falta. Esto no te creas, ¿eh? De verdad, no. Jules. Quieres cosas. Quieres darme algo más. Y esto también. Y las de por ti. ¿Quieres algo más? No, con todo esto está bien. Esto, ojo, Andrea, ¿eh? Que esto es importante. No, esto no quiero. Andrea, que esto es importantísimo. No, de verdad, que te lo agradezco muchísimo. Para que no se te doblen los... Es que tengo muchísimas. Para que no se te doblen los... Que no se te arrube. Que no se te arrube. Que no se te arrube. Sí, que sí. Y uno... Esto también. Una merienda. ¿Esto no se lo puede llevar? Esto no es solo uno. No, que sí, no pasa nada. Vale, vamos a ir. Ya te despido ahí. Espera, te abro, ¿eh? Espera, que me has cargado. Gracias. A ver, pasa. Vale. Andrea, duro. Vale. No, ni te sientes, ni te sientes. Ya te despido. Pues un montón de... Te lo agradezco mucho que toda la mierda que lo quisieras me la llevo para afuera. Pero había cosas guays, ¿eh? Pero yo solamente quería el batido, de verdad. Vale, el batido y todas estas movidas. Y ya está. Bueno, esta carta, ¿no? Que ahora veo que es para mí. Pero por qué... Pero no vaya a ser que sea algo... Sí, tallista, de verdad. David, muchas gracias. Bueno, vale, no, llévatelo, llévatelo. Me la puedo llevar. Me querías encasquetar el disco de Café Quijano. No, hombre. Lo has inventado. Pero si el disco de Café Quijano, si lo hubiese escogido, te lo habría dado porque era el acuerdo. Pero me habría dolió en el corazón. Ya, seguro que sí. Vale, Andrea, ¿quieres anunciar algo más o contar algo? Nada más. Saludar. Nada, gracias a todos, de verdad. Gracias a ti, gracias a vosotros. ¿Vienes al especial física o química cuando sea? Lo intentaré. Vale, pues, joder, mucho gusto. Y cuentas ahí movidas y... ¿Me pillas aquí? Vale. Intentaremos cuadrarlo para que pueda venir, por favor. Venga, vale. Vale, pues muchas gracias por venir. Un aplauso para Andrea Duro. En Cero, de Movistar Plus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!